Buenas tardes a todos. Como primer ponente y, además, en nombre del Ministerio, pues es obligado para mí felicitar de manera, además, efusiva a mis queridos colegas y compañeros del Instituto de Dorado Roja por el esfuerzo que ha supuesto montar este segundo seminario, ya es la segunda edición, que esperamos todos que vaya seguida, de posteriores ediciones. Somos conocedores en el Ministerio del esfuerzo enorme que ha supuesto organizar e impartir este seminario y se ha visto compensado con la numerosa asistencia, tanto presencial como en videoconferencia, lo cual es indicativo del interés y del valor de aportación de este seminario. Me corresponde abordar el marco legislativo a nivel del Estado, a nivel del Estado español, de la reglamentación de protección contra incendios. Todos sabéis, voy a ir rápido porque vamos con retraso, voy a intentar acortar el retraso que llevamos. Todos sabéis que, a nivel estatal, el desarrollo de las condiciones de accesibilidad tiene lugar y se ubica en el Código Técnico, la edificación, a partir de una reforma que tuvo lugar en febrero del 2010. Y a fecha de hoy, pues las condiciones de accesibilidad están reflejadas en el documento básico SUA, anteriormente SU, SUA, después de aquella revisión que acabo de comentar. Aunque también, como es lógico, para todo el conjunto del Código Técnico, la parte 1 es transversal, horizontal y contiene condiciones de aplicación que comentaremos, puesto que algunas se han modificado recientemente de manera importante. Como todos sabéis, no hace falta repetirlo, los documentos del Código Técnico están todos accesibles, los vigentes a fecha de hoy, en la página web del Código Técnico que tenéis ahí. Ahí tenéis no solo los documentos básicos, sino la versión comentada de los documentos básicos, los documentos de apoyo, los documentos reconocidos y diversos documentos de utilidad del Código Técnico. Prácticamente está todo ahí, por lo tanto, no hay disculpa para manejar documentos obsoletos, como me ocurrió el otro día, que ya una consulta formulada desde un ayuntamiento, cuyo nombre no voy a decir, obviamente, estaba manejando una consulta basada en un texto derogado, lo cual es peligrosísimo, no hay falta decirlo, desde un ayuntamiento. Esto no tiene perdón de Dios, sobre todo cuando el acceso y la disponibilidad de estos documentos es tan fácil. Como todos sabéis, llevamos cuatro o tres años ya editando y publicitando la versión comentada de los documentos básicos, de los que tienen versión comentada, entre ellos el documento SUA, que ahí tenéis la imagen. Es un texto que incorpora, intercala entre los artículos, digamos, reglamentarios, los comentarios que se actualizan con bastante frecuencia, cada seis meses, en junio y en diciembre actualizamos estas versiones, incorporando los comentarios nuevos, o modificando algunos que ya existían, como resultado de las muchísimas consultas que resolvemos. Prácticamente, a fecha de hoy, en el equipo de SUA, lo mismo que en el DSI, la actividad de consultas recibidas ocupa, yo creo, el 70% de nuestro tiempo, y, bueno, pues todas, no todas, pero muchas de ellas se materializan en comentarios que se incorporan en estas versiones comentadas. El Bloco de la Unión de Arquitectos, que es una agrupación que depende del Consejo Superior de Arquitectos, está haciendo una labor encomiable, puesto que en tiempo real, prácticamente, publica las consultas que nosotros les enviamos, de forma que en muy poco tiempo, casi a veces cabe decir que el blog publica antes que el interesado reciba la consulta o la lea las consultas. Este blog, sugiero, de gran interés para todos vosotros, sugiero que os podáis apuntar y recibir un aviso cada vez que se incorpora una nueva consulta, cosa que ocurre todos los días. Cada día se incorporan seis, siete, cinco, ocho consultas y recibís un aviso para poderla consultar. Es muy aconsejable, puesto que yo diría que ya los grandes temas o las grandes cuestiones están ya prácticamente contestadas. Yo creo que las consultas, es difícil que a alguien se le ocurra una consulta que no haya sido consultada ya y resuelta. Por tanto, conviene echar un vistazo ahí de vez en cuando. Además, hay un buscador muy rápido, muy ágil, de forma que poniendo una palabra clave, una palabra significativa, rampas, accesibilidad, trasteros, humos, garaje, lo que sea, pues te saca el barrido rapidísimamente de cuáles son las consultas que versan sobre el tema en cuestión. Además de los documentos básicos, como todos sabéis, estamos elaborando unos documentos de apoyo. Son documentos de carácter monográfico que se extienden más de lo adecuado en una consulta y que versan en un tema único, un tema monográfico, como el que podéis ver aquí, el número dos, criterios para la utilización de elementos y dispositivos mecánicos. No son textos, no son documentos reglamentarios, no están aprobados por ninguna disposición, pero yo diría que hay un consenso general y extendido de aplicación y de tenerlos en cuenta. Son documentos oficiales, pero no reglamentarios. Oficiales, en tanto, en cuanto los publica y elabora, obviamente, el Ministerio, y veis, con su membrete y tal, pero no tienen carácter reglamentario. Pero ya digo que su utilidad, pues hay un consenso bastante extendido para su aplicación y para ser tenidos en cuenta. Hay otros documentos que se están actualizando con bastante frecuencia. Yo quiero comentar un poco la historia, cómo se ha llegado, digamos, como consecuencia de un retraso lamentable por parte de la Administración Central en la incorporación de la regulación de la accesibilidad. En los años 90, la Administración Central, en parte por culpa del Ministerio de Asociaciones Públicas, en parte por propia dejación del Ministerio entonces de Obras Públicas, luego Fomento, etc., estimó más oportuno no regular la accesibilidad y dejar que fueran las comunidades autónomas quien regulasen el tema. Yo siempre, nunca he entendido muy bien esta opción. Siendo el tema de accesibilidad una cuestión de derechos fundamentales de las personas, no un tema de confort, ni de economía, ni de ahorro energético, sino un tema de derechos fundamentales, no entendía, y sigo sin entender realmente, que se puedan establecer niveles distintos de uso de los edificios a personas con discapacidad dependiendo en qué comunidad autónoma vivas. Bien, esto surgió así y, de hecho, en el desarrollo inicial del Código Técnico de la Edificación, como derivación de la LOE, no estaba contemplado el tema de accesibilidad. La LOE estableció que los requisitos básicos de los edificios, efectos posteriores del Código Técnico, se dividían en el grupo de funcionalidad, donde estaba ubicado el tema de accesibilidad, el grupo de seguridad, donde es mi responsabilidad directa en el Ministerio, donde estaba la normativa de estructuras, incendio y seguridad de utilización, y el bloque de habitabilidad, salud, ruido y ahorro energético. Dice la LOE que el bloque de funcionalidad, incluyendo accesibilidad, se seguiría rigiendo por su normativa específica, fundamentalmente autonómica y, en algún caso, municipal. Y, en cambio, estableció el mandato al Gobierno de elaborar un Código Técnico de la Edificación que fuese el marco normativo que estableciese las licencias básicas que permitiesen cumplir los requisitos básicos de seguridad y de habitabilidad. Por tanto, ese fue el mandato de la LOE y eso es lo que se hizo en el Ministerio. Se empezó a desarrollar un Código Técnico, año 2000, que no contemplaba el tema de accesibilidad, lamentablemente no contemplaba el tema de accesibilidad que quedó, ya digo, en un desarrollo por parte de las comunidades autónomas, lo cual ha conducido a un escenario como el que tenemos ahora mismo, francamente, desigual, disperso y, yo diría que muy discutible desde el punto de vista constitucional. Pero, bueno, es un debate que no ha surgido, pero yo lo sigo teniendo en la cabeza como algo realmente preocupante. En ese contexto, el requisito básico de seguridad de utilización, quitad aquí la A, se me ha olvidado borrarla, pero el antiguo requisito de seguridad de utilización, se define, su objeto, consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios como consecuencia de sus características de diseño, construcción y mantenimiento. Es decir, no contemplaba explícitamente el tema de accesibilidad. Para ello, para conseguir este objetivo, el propio código, el propio parte 1 del código, establecía que los servicios se tenían, se tienen que proyectar, construir, mantener y utilizar de forma que se cumpliesen las exigencias básicas de seguridad frente a caídas, impacto de atrapamiento, aprisionamiento, iluminación inadecuada, altas ocupaciones, ahogamiento, vehículos en movimiento y acción del rayo. Como veis, en ninguna de estos capítulos o secciones del código figuraba el tema de accesibilidad. Cosa relativamente incierta, no es estrictamente así, porque por medio de estas secciones, fundamentalmente de la sección 1, ya el código tenía algunas cuestiones de accesibilidad. Cuando el código regula la relación huella-tavica, lo regula por un tema de accidentes o accidentalidad o daños, pero también desde el punto de vista de facilidad para personas con dificultad de movilidad para subir una escalera. No todas las condiciones de accesibilidad son accesibilidad para silla de ruedas. También para personas mayores, personas con dificultad. Ya hay cosas y había cosas en el código técnico previamente en materia de accesibilidad. A mitad de la elaboración del código técnico, en el año 2003, se publica la LIONDAO, Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal para Personas con Discapacidad. Ley de referencia y absolutamente fundamental en la implantación en este país de las medidas de accesibilidad para personas... Perdón, no de accesibilidad. La LIONDAO no es una ley de accesibilidad. Es una ley, como dice su título, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal. Algo más, bastante más, que accesibilidad universal. Bien, como nos pilló a medias, digamos que no se pudo incorporar el mandato que tenía la LIONDAO y que todos conocéis. La ley, la LIONDAO, establecía que se aplicaría a edificios públicos urbanizados, a infraestructuras y a la edificación. Ya claramente señalaba la edificación como un objeto de incorporación de la accesibilidad. Establecía que el Gobierno regularía unas condiciones básicas de accesibilidad en los edificios. Artículo 10. Y establecía que serían obligatorias, a partir de la entrada en vigor de la ley, en diciembre de 2003, en un plazo de 5 a 7 años para edificios nuevos, cosa que ya ha pasado y ya está rodando hace mucho tiempo, y en un plazo de 15 a 17 años para edificios existentes que sean, que fuesen susceptibles de ajustes razonables. Aquí aparece por primera vez el término preocupante, los ajustes razonables. Esto nos llevaba a un plazo dudoso. Los plazos no se establecen con una ventana de tiempo, los plazos son una fecha. Nunca entendimos esta fijación de la LIONDAO en base a una ventana temporal. Nunca se sabe si es la fecha posterior, la primera, en medio, no quedaba claro. Pero bueno, hablaba de un plazo que ha sido muy debatido, muy discutido, muy cambiante, y que oscilaba o abarcaba del 4 de diciembre del 18 al 4 de diciembre del 2020. Disposición final novena. Consecuencia de la LIONDAO fue, con primera consecuencia, un real decreto, el 505 de desarrollo de la propia LIONDAO, decreto que aprobó las condiciones básicas de accesibilidad a los edificios y estableció el mandato de su incorporación a la parte 1 del Código Técnico. Estableció también que simultáneamente se incorporase en la parte 2, es decir, en los documentos básicos, un documento básico debe sobre accesibilidad. Eran los tiempos que corrían en los cuales pensábamos que íbamos a hacer un documento básico explícito de accesibilidad, cosa que pronto, rápidamente, vimos que no era lo más oportuno. Establecía la obligatoriedad de las condiciones de accesibilidad y ya retocaba los plazos que había establecido la propia LIONDAO. Y hablaba del 1 de enero del 2010 en obra nueva y el 1 de enero del 2019, fijaros que ya es un cambio respecto, como digo, ya ha habido muchos vaivenes con estas fechas, en la aplicación y adecuación en edificios existentes en lo que sea susceptible de ajustes razonables. Después de este primer real decreto vino el definitivo, diría yo, traslado al Código Técnico de la Accesibilidad, el Real Decreto 163-2010, de 19 de febrero, que lo que hizo fue modificar el SU incorporando un anejo, un capítulo nuevo, el SUA 9 de accesibilidad, en lo cual cometimos un error, lo hemos visto muy claro ahora, en los tiempos recientes, llamar accesibilidad solo a secas al capítulo 9 del SUA, parece querer decir que en los capítulos anteriores no hay nada de accesibilidad, lo cual no es cierto. Error que hemos intentado y estamos intentando corregir con la elaboración del documento que estamos elaborando y discutiendo sobre ajustes razonables, como luego explicaré. No solo modificó el SU, convirtiéndolo en SUA, accesibilidad, sino que incorporó en el SI un tema muy polémico, muy abierto, muy discutible, que es el tema, y muy importante, es el tema de evacuación de personas con discapacidad en situación de emergencia, tema que todavía, digamos que no hay un consenso generalizado, ni en España ni en toda Europa, acerca de cómo enfocar el tema, y ahí lo que hicimos fue un primer enfoque del tema que muy posiblemente tengamos que reconsiderar a la vuelta de algún tiempo. Por tanto, la reforma de este Real Decreto afectó al SU, convirtiéndolo en SUA y cambiando su contenido, y en el SI, en esta materia de evacuación de personas con discapacidad. Estableció la aplicación obligatoria a las obras nuevas en el 13 de septiembre del 2010, y fijó la adecuación obligatoria de edificios existentes, otra fecha nueva, en el 1 de enero del 2016. No os preocupéis, que tampoco era la fecha definitiva. Ahora veremos cuál es la finalmente definitiva en todos estos vaivenes que ha tomado este asunto. Con esto, con esta reforma del Real Decreto 173, la accesibilidad quedaba incorporada no como un documento básico en sí mismo, porque, como os digo, rápidamente vimos que el sitio natural y lógico de incorporar accesibilidad era en el ya existente documento SU, porque ya había muchas cosas. Al final estamos hablando de rampas, de pasamanos, de peldaños, de pendientes, de entradas a los edificios, y eso ya estaba, de alguna forma, esos capítulos y esa temática estaba ya abierta en el documento SU. Por tanto, el sitio normal fue incorporar en el SUA la cuestión de accesibilidad, más, como ya he dicho, el tema de evacuación en caso de incendio, en el de incendio. Con esto, además, se revisó el objeto del requisito básico SU, que, además de decir lo que ya decía, es decir, que se centraba en la prevención frente a daños inmediatos en el uso previsto del edificio, se añadió dos, tres líneas muy importantes, diciendo que, además, también el objeto era facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos, de los edificios, a las personas con discapacidad. Subrayo, como veis, está subrayado por su importancia y por su significación, el concepto de accesibilidad no discriminatoria, independiente y segura. No se trata de acceder de cualquier manera, ni acceder por la puerta de atrás, ni acceder en cualquier condición de seguridad. No, hay que acceder en condiciones de igualdad, en condiciones de dentro de lo posible, hasta el límite de lo posible de independencia y en condiciones seguras, lo cual entraña la posibilidad de salir. De esta última palabra o exigencia es donde se cuelga, donde se engancha, que no has dado una accesibilidad segura, si no garantizas la capacidad y la facilidad, la posibilidad de evacuar y de salir del edificio ante una situación de emergencia para las personas con discapacidad. Con esto, también, se modificó, como digo, la composición de secciones o capítulos del SUA, que pasó a estar completada por esta novena sección o capítulo, denominada, como digo, accesibilidad. Deberíamos haberla llamado accesibilidad global o funcional o algo parecido, pero no, la llamamos accesibilidad a secas, lo cual ha introducido estas, digamos, estas confusiones acerca de si es que aquí ya no había accesibilidad, cosa que no es cierto, como vais a ver enseguida. Antes ya regulaba, como veis en ese último párrafo, las condiciones de accesibilidad. Bien, el código técnico, con esto, la accesibilidad se conforma como una clara excepción a todas las demás condiciones del código técnico. El código técnico, como sabéis, tiene un ámbito de aplicación a la obra nueva, claramente, y a las intervenciones en edificios existentes, sean estas obras de ampliación, de reforma o de cambio de uso, entendiendo por cambio de uso, tanto el uso característico de todo el edificio, como el, esto se ha descompuesto un poco por el típico formato de siempre la pantalla, bien, como el cambio de uso de parte del edificio, establecimiento, lo cual incluye el cambio del tipo de usuario y el perfil del riesgo. Por tanto, el DBSUA, como el código en su conjunto, no es exigible, en principio, a los edificios existentes, mientras en ellos no se realicen obras de ampliación o de reforma, ni se cambie su uso. A esto es a lo que ha venido, no se ve, pero está aquí abajo, el formato siempre juega malas pasadas. Aquí abajo hay una línea que dice, excepción a todo lo anterior, accesibilidad. La accesibilidad sí se aplica a los edificios existentes, aunque estos no se alteren, se reformen o se cambie de uso. ¿Por qué? Pues porque por mandato de una nueva ley, que en el fondo es la refundación y remodelación de la antigua LIONDAO a estos efectos, se establece ese mandato y se mantiene lo que ya exigía la LIONDAO. Bien, a efectos de aplicación del SUA, incluso en materia de accesibilidad en edificios existentes, es importante tener en cuenta que ha habido un cambio fundamental en la parte 1, que prevalece sobre lo que dice el propio DBSUA, lo mismo que el DBSI, en materia de aplicación en edificios existentes. El mandato de la parte 1, que es novedoso, puesto que ha sido introducido por la ley 8-2013, la ley de las tres R's, por todos conocida, dice que cuando la aplicación del código técnico sea urbanística, técnica o económicamente inviable o sea incompatible con la naturaleza de intervención o con la protección del edificio, se podrán aplicar bajo el criterio y responsabilidad del proyectista las soluciones que permitan la mayor adecuación efectiva posible. Quizá luego en el coloquio, no quiero pararme, es un tema muy conflictivo, soy también de los que discrepan de esta incorporación de que predomine, no que predomine, sino que sea prácticamente excluyente el criterio y responsabilidad del proyectista a estos efectos. Pero es lo que dice el código técnico, que quede claro que esto está en letras de molde escrito en el código técnico. También continúa diciendo la parte 1 del código que la inviabilidad o la incompatibilidad de aplicación se justificará en el proyecto bajo la responsabilidad y el criterio del proyectista. La justificación y la declaración de incompatibilidad depende del proyectista en su planteamiento y en su exposición en el proyecto. Y en la documentación final de la obra debe constar el nivel de prestación alcanzado y los condicionantes de uso y mantenimiento necesarios debido al grado final de adecuación efectiva alcanzado y que deban ser tenidos en cuenta por los propietarios y usuarios. Por tanto, el documento final del proyecto tiene que declarar hasta qué punto se ha llegado en el cumplimiento de las exigencias normativas y cuáles son las posibles limitaciones de uso que por dictamen del proyectista deben de aplicarse en un edificio como consecuencia de que o no pueden acceder personas porque ha sido material, urbanística, técnica o económicamente imposible adecuar el tema o porque ha habido alguna condición de protección en el edificio que lo impedía materialmente. Bien, muy recientemente en diciembre de 2013 viene la nueva ley, el nuevo texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, la cual no es sino una refundición y derogación de la LISMI, la antigua Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del año 82, la Leondau, que la Leondau vuelca su espíritu en la nueva Ley General de Derechos, lamentablemente vuelca su espíritu pero no vuelca algunas cosas magníficas que tenía la Leondau, como es su introducción. La introducción de la Leondau para mí es el texto de filosofía de accesibilidad pues mejor que se ha escrito desde un texto parlamentario en este país con diferencia y se ha perdido. Realmente no busquéis todo el volcado de aquella introducción tan bien redactada en la Ley General de Derechos porque no está, se ha perdido, lamentablemente. Y además incorpora también la Ley 49-2007 sobre régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades. La nueva ley, la Ley General de Derechos, parcialmente nueva realmente, puesto que a los efectos que nos ocupan lo que incorpora es lo que prácticamente lo que ya decía la Leondau, mantiene el mandato de la propia Leondau de adecuar las condiciones básicas de accesibilidad de los servicios existentes en lo que sea susceptible a ajustes razonables y en los plazos y términos que se establezca reglamentariamente y como máximo antes del 4 de diciembre de 2017. Y esta ya sí es la fecha fatídica, definitiva, esculpida en piedra y que ya, creo yo, no se moverá más. No se moverá más y si se mueve, que sea por favor para dilatar un poco más el plazo, porque el escenario que supone a la vuelta de, bueno, de muy poco tiempo, de dos años y medio, tener que cumplir la adecuación de todo el parque edificado en este país es verdaderamente inquietante. Pero ahí está. Ese es el gran desafío que tenemos en este país en materia de accesibilidad. El mandato, el mandato de la Ley General de Derechos de Personales con Discapacidad, se aplica a los servicios existentes antes del 13 de diciembre del 2010. ¿Por qué a los de antes? Pues porque a los posteriores, es decir, entendiendo por posteriores los que tuvieron licencia de obra, que es lo que marca la referencia, las condiciones de accesibilidad del DBSUA ya eran obligatorias y, por tanto, cabe suponer, deberíamos suponer que no tienen que adecuarse a nada, que deberían de cumplir todo lo obligatorio. Y si no lo cumplen, no deberían poderse acoger a una adecuación limitada solo a lo que sea su destino de ajustes razonables. Se deberían de adecuar como edificios ilegalmente construidos en su momento a la adecuación de lo que sea razonable o no razonable, es decir, a la adecuación de todo. Digo esto porque se perciben movimientos de que, a partir de o por la vía de escape del informe de evaluación del edificio, edificios construidos en el 2011, incumpliendo el documento básico SUA, se pretendan acoger a una certificación por parte del técnico que firme un informe de evaluación validando su adecuación solo en lo que sea su destino de ajustes razonables. Ahora veremos que eso es muy limitativo y demasiado ventajoso para ese edificio o para sus promotores o propietarios y que no debía ser aceptable. Por tanto, lo quiero dejar claro porque sería una vía bastante injusta y bastante agravio comparativo para el que ha construido el edificio adecuadamente conforme a la ley. Bien, ¿y a qué reglamentación de accesibilidad hay que adecuar los edificios existentes conforme a la ley? A la del Estado, a la de las comunidades autónomas. La ley es bastante explícita al respecto. La ley habla de que hay que adecuar los edificios a las condiciones básicas de accesibilidad. ¿Y cuáles son las condiciones básicas de accesibilidad? Pues las que regule, lo dice explícitamente la ley, las que regule el gobierno y que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las entidades locales, garanticen los mismos niveles de igualdad de oportunidades a todas las personas con discapacidad. Y recupera una frase a la cual echo de menos desde hace mucho tiempo y es el tema de igualdad a nivel de todos los españoles y en todas las comunidades autónomas en materia de accesibilidad. Por tanto, estamos hablando claramente, está hablando la ley claramente, de las condiciones que establece el Código Técnico en su documento básico S.U.A. y aunque ahí me falta haberlo puesto, también en el DBSI, en aquello que concierne a la evacuación de personas con discapacidad. Por tanto, excluye la adecuación a las reglamentaciones de las comunidades autónomas sobre accesibilidad, excepto allí donde las comunidades autónomas, en uso de sus prerrogativas, quieran hacer extensivo el mandato de la ley, también a sus condiciones de accesibilidad allí donde esas condiciones estén por debajo de las del Código Técnico. Porque cuando estén, perdón, cuando estén por encima, cuando estén por debajo, va de suyo que cumpliendo el Código Técnico quedan adecuados esos edificios. Y bien, dentro de las condiciones del DBSI, hay que adecuar los edificios. ¿A qué condiciones? Volvemos un poco al error y a esa tendencia a pensar que la accesibilidad del Código Técnico está en el capítulo 9 del DBSI y recordar lo que hemos dicho ya, que el objetivo del requisito S.U.A. en accesibilidad no es solamente que las personas con discapacidad puedan acceder y utilizar los edificios, sino que lo hagan de forma no discriminatoria, independiente y segura. Es decir, las condiciones de accesibilidad no es tan solo, insisto, en el capítulo 9, sino también, muchas de ellas, en las secciones 1 a 8 e incluso algunas, el tema de evacuación en el documento básico S.I. Ejemplos, pues todos los que queráis. El tema de pasamanos a ambos lados, el tema de prolongación de pasamanos en escaleras sin alternativa de ascensor, el tema de las franjas de pavimento visual de aviso de que arranca un tramo de escalera, el tema de las condiciones de las rampas en itinerarios accesibles, la cuestión del riesgo de impacto con elementos volados que interrumpen o cruzan un itinerario accesible, el tema de los dispositivos de llamada de socorro en aseos accesibles para el público, etc. Todos esos temas son de accesibilidad, obviamente, y no están en el capítulo 9. Demostración clara de que hay que irse más allá del capítulo 9 para saber qué condiciones de accesibilidad hay que aplicar y hay que cumplir. Estoy diciendo y repitiendo que se extiende más allá del propio DBSOA porque en el S.I. se regula la señalización de las zonas de refugio y de los itinerarios accesibles para llegar hasta esos refugios y el tema de evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. Tema de refugios o tema de sectores alternativos ante una situación de emergencia. Eso no está tampoco en el capítulo 9, ni siquiera en todo el documento S.U.A., sino que está en el S.I. y, obviamente, hay que adecuar los edificios también en esa materia. Y queda la pregunta del millón. Bien, ¿y qué son los ajustes razonables? ¿Qué hay que entender por ajustes razonables? Según la ley de las tres R's, se entiende, se definen los ajustes razonables como aquellas medidas que no supongan una carga desproporcionada teniendo en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción podría representar, la estructura y características de la persona o entidad que haya de ponerla en práctica y la posibilidad que tengan aquellas de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda. En el ámbito de la vivienda, la ley nos lo da resuelto. Tanto la ley de derechos, la ley de las tres R's, como la ley de propiedad horizontal, ha concretado en términos objetivos económicos el alcance de los ajustes razonables, diciendo que en los edificios de régimen de propiedad horizontal la carga es desproporcionada cuando el coste de las obras repercutido anualmente, este añadido es una interpretación que ha hecho el Ministerio a algunas consultas que se han recibido, el coste anualizado teniendo en cuenta el uso de instrumentos de crédito. Y descontando, obviamente, las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, cuando exceda ese monto económico, exceda la cantidad de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Esto plantea problemas, pero ahí está, es decir, plantea problemas, entre otras cosas, porque una comunidad donde todo lo resuelve, gran parte de los gastos lo resuelva mediante derramas, va a tener una cuota muy baja. Por tanto, doce mensualidades va a ser también un monto muy bajo que va a dar lugar a muy pocas adecuaciones, mientras que otra comunidad del mismo o de distinto rango, nivel económico, donde todo lo maneja, lo incorpora en la cuota, tendrá un monto de doce mensualidades más importantes que permitirá, obligará a abordar o a resolver obras de mayor alcance. Conocedores del problema que plantea el tema de los ajustes razonables, el grupo del documento básico de SUA se puso a trabajar en febrero, ya por febrero, marzo del año pasado, en la elaboración de un documento de apoyo de esta familia que ya ha comentado al principio, para aclarar qué son los ajustes razonables de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes. Este documento está terminado y disponible a disposición de la Subicción General de Arquitectura para tomar una decisión al respecto, tema que luego comentaré, pero está abordado y terminado por parte nuestra, por parte del equipo de trabajo. Bien, este documento lo que hace es declarar como objeto, servir de, explícito, explícitamente dicho, servir de apoyo en el cumplimiento del mandato de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad de adecuar los edificios y establecimientos existentes antes del plazo del 4 de diciembre del 2017. Aclara qué condiciones del documento de SUA son de accesibilidad y cuáles son de seguridad de utilización. Esa duda, ese filtrado de qué es accesibilidad y qué no lo es en el Código Técnico más allá del apartado de accesibilidad, lo aclaramos con una tabla donde decimos esto es accesibilidad. Por tanto, esto entra dentro del ámbito de obligatoriedad que impone la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Establece, además, para cada condición, cada condición de rampas, pasamanos, alturas, desniveles, pendientes, etcétera, el límite de tolerancia dentro del cual se puede considerar que el Estado actual es admisible, aunque no cumpla estrictamente lo que establecen los documentos SUA y SI. Una rampa que debería tener, por su longitud, estrictamente en cumplimiento de la letra del Código Técnico, una pendiente del 8% y tiene el 8,5% o el 9%, ¿qué hacemos? ¿La echamos abajo? Decimos que hay que adecuarla. Un poco fuerte parece, ¿no? Por tanto, parecía necesario, y nos sigue pareciendo necesario, establecer una tolerancia adecuada para poder no tocar lo que hay estimándolo adecuado. Esas tolerancias sirven al mismo tiempo como ajuste razonable para quien sí tiene que hacer obra, porque está fuera de ese margen y demuestra la imposibilidad de cumplir al 100% la exigencia parlamentaria poderse adecuar al menos hasta el límite de tolerancia que el propio documento establece. Es una tabla, como digo, de tolerancias a lo largo de todo el documento SUA. No solo el apartado 9, sección 9, sino todo el documento. Establece, asimismo, en qué casos se puede considerar técnica o económicamente inviable o incompatible con el grado de protección, adecuar las condiciones de accesibilidad para usuarios de silla de ruedas. Es decir, allí donde hacer la obra involucraría modificar estructura con un costo realmente desproporcionado, o allí donde la obra puede suponer tener que desalojar el edificio con un escenario realmente difícil de gestionar, el documento de apoyo no ordena que tenga que ser validada esa situación. Lo único que hace es decir, esto se puede tener en consideración. Quedará, como es lógico para el caso particular, el debate, la discusión de si sí o si no. Por tanto, lo único que hacemos en ese documento es abrir temáticas y situaciones y escenarios que pueden considerarse como de inviabilidad para la adecuación. Y, finalmente, en ciertos temas monográficos, para no extender más el documento, lo remite a otros documentos de apoyo en materia de accesibilidad a edificios, las entradas, el problema de las entradas, servicios higiénicos, que es todo un mundo de problemática, de transferencia, giros, barras de apoyo, etcétera, y el tema de la incorporación de nuevos ascensores en edificios existentes que no dispongan de ello. Bueno, yo a partir de ahí voy a cortar, porque veo que me… este es tiempo. A partir de aquí empezaría una rápida, pero necesariamente prolija, explicación de lo que hay en el Código Técnico. Lo doy por conocido por todo el mundo. Simplemente quiero cerrar, os estaréis preguntando cuál es el estado de ese documento que se ha anunciado y que muchos ya conocéis. Bien, está a la espera de pronunciamiento por la subdirección acerca del futuro de ese documento. Futuro que no se acaba de ver muy claro. Es decir, no hay conformidad hoy por hoy por parte de la subdirección de que ese documento se vincule explícitamente al desarrollo y a la aplicación de la Ley General de Derechos y a los ajustes razonables. Se quiere, o parece ser, se está hablando de un documento más genérico, más difuso, de flexibilidad genérica en la aplicación del Código Técnico y que sea cada cual y el devenir de las situaciones del día a día quien vincule y enganche ese documento con el mandato de la ley. Es un planteamiento que no comparto. Declaro que no le comparto en absoluto, pero es un posible planteamiento que es probable que salga adelante. Lo digo porque a lo mejor acabáis por no ver un documento que se llame ajustes razonables, que es lo que todo el mundo está esperando, sino que se llame de otra manera. Y yo ya termino aquí. No sé si me queda algún tiempo para coloquio, preguntas, pero había previsto como diez minutos o no. No sé cuántos quedan. Bueno, me he comido.